Está promediando 17 puntos, 8 rebotes. Está teniendo tremenda campaña Romero. Jesús Cruz hablando de producción. Canasto, conceptos ofensivos de picanrol, sacando a alguien de cortina. Qué raro porque normalmente Bayamón es ese equipo. Controla Maura, viene Jesús Cruz. Cruz en flotadora, el canasto para... Con 8 cada uno, pero en el caso de James y Franklin fueron todos en la primera mitad. Jesús Cruz con bonito giro desde la zona. Por estos últimos minutos. Y lleva jugando 6 minutos y medio, casi 7. Estos son los primeros dos puntos, pero ya lleva 5 asistencias. Su hombro derecho estaba más cómodo y sube entonces por ese lado. Goldwin penetra. Saca para Jesús Cruz, que está caliente. Cruz la consigue de 3. Bomba.